Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Lidia Brito enfrenta al periodista con quien tuvo un altercado hace meses en Quintana Roo. Han pasado casi cinco meses desde que Ernesto Cepeda, el periodista que fue violentado y robado, por parte de la actriz Lidia Brito, no ha tenido resolución en su caso, y por el contrario, continúa en busca de que se haga justicia, y la actriz y su novio le resarzan el daño económico que le causaron cuando tuvieron un violento percance en Quintana Roo a mediados de este año. Cepeda recientemente aseguró que el proceso continúa y busca que la cubana y su novio paguen por el robo con violencia que cometieron en contra de su persona cuando le arrebataron su equipo fotográfico y otras pertenencias en Cancún. El proceso continúa en el Ministerio Público. Se están descargando todavía todas las pruebas, a pesar de que ya se cumplen en unos días cinco meses de esta situación. Es algo complicado que tarda tanto. Pero por la pandemia y por las pruebas que tienen que descargar, las autoridades para tener la certeza de lo que sucedió, narró el fotógrafo en un inicio. No obstante, Cepeda no desistirá de su demanda porque la pareja le restituya financieramente tanto los bienes materiales perdidos como los gastos médicos y otros relacionados con el encontronazo sucedido en junio pasado. Sin embargo, el periodista aseguró que la pareja que lo agredió continúan renuentes a finiquitarlo, por lo que han buscado un acercamiento para intentar arreglarlo de otro modo. Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados, que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté. Mi abogada no quería. Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había desecho su carrera por toda esta situación, y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial, cada quien con su golpe y ya. Pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia, y en Quintana Roo son de 10 a 18 años de cárcel. Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho, expresó el reportero. En la reunión que sostuvo con sus atacantes frente a sus abogados, Cepeda aseguró que Livia lo confrontó culpándolo de la situación laboral en la que se encuentra, luego de que ha perdido proyectos en la televisión. Incluso mi abogada fue la que le dijo, Te equivocas, él no hizo nada, tú fuiste la que agredió y se llevó las cosas. Fue un reclamo directo de tú destruiste mi carrera, e inmediatamente mi abogada le dijo, Livia, te equivocas, él no ha destruido nada. Y vaya, así es. Y si le han retirado trabajos y no la han querido contratar, pero a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie. Concluyó el periodista. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!